Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos desde la redacción nacional el día de hoy, abriendo semana, por supuesto, con toda la información que sucede en nuestro país. Mi nombre es Maricarmen Vélez, vámonos rápidamente a las portadas de este día. Y mire, el Universal abre el día de hoy su portada con estalla en este sexenio robo de combustible, sin duda, pues un delito que no se ha podido frenar y que por el contrario ha ido en aumento. El delito señala que el ilícito es 42 veces mayor que en la gestión de Fox, de Vicente Fox. El costo de este delito es de 3 mil millones de pesos, pero ¿cuántos de ellos se hacen efectivos? Eso es lo importante. Sube también, dice, hasta 500% el cobro en segundo piso de la Ciudad de México. Los capitalinos andan pagando mucho más el costo de este servicio. Y bueno, pues habla justamente sobre el precio de este beneficio. Vamos a pasar a la que sigue. En el reforma, bueno, pues verdaderamente lo que sucedió con la cuestión de la junta con los maestros y con la cuestión educativa, revienta Foro Educativo de AMLO. Esto fue en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Por su parte, también, pues, Esteban Moctezuma, quien es justamente del foro de consulta participativa, miembro, habla sobre la acción que realizaron los miembros del CETEJ, justamente en este foro de Acapulco. Lamentable situación lo que pasa en el nivel educativo en México. Y pasamos al Excelsior. Hablan sobre finiquitan a 2.400 en San Lázaro. Parte, obviamente, de las cuestiones de bajarle al presupuesto, de bajarle también a los lujos que tenían en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Y justamente hablan aquí del finiquito de 2.400 personas allá en San Lázaro. Y en el Senado, dice ahí, pierde el 75% de estímulos a productividad. Obviamente, también hablan del foro que se llevó a cabo en Guerrero, que como vemos en imágenes, hasta si ya sucedieron ahí los maestros y parte de las cuestiones de educación en el estado de Guerrero. Y bueno, así están las portadas de esta mañana. Mientras tanto, lo que ha sido noticia durante todo este fin de semana, arrancamos con esta información que nos trajo muy pendientes durante sábado y domingo. Ya que primero, pues empezó como una depresión tropical, la número 14, y luego se convirtió ya en una tormenta tropical. Michael, que ahora está muy cerca de convertirse en huracán, ello sigue siendo esta mañana una tormenta tropical. Aunque, bueno, pues no se descarta que en las próximas horas se convierta ya en huracán categoría 1. Así lo informó el Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua en nuestro país. Michael registra hasta el momento vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, con rachas de hasta los 140 kilómetros por hora. Se mueve con dirección norte a 11 kilómetros por hora. Y no se descarta que aumente en las siguientes horas su velocidad de traslación. Va muy lento, vemos ahí en las imágenes que va muy, muy lento este fenómeno. Está pasando justamente en este momento por las costas de Quintana Roo, atrás de la isla de Cozumel. Y bueno, se ubica a 190 kilómetros al este noreste de Cozumel, aquí en Quintana Roo. Este sistema se ha fortalecido de manera gradual en el occidente del Mar Caribe, frente a las costas del estado de Quintana Roo. Y los modelos actuales de pronóstico indica que se desplaza hacia el norte de su ubicación, con la dirección al canal de Yucatán, para ingresar sobre el sureste del Golfo de México en las siguientes horas. Bandas nubosas y por efecto de circulación de este sistema pudieran favorecer este lunes, de tormentas fuertes a intensas en las porciones norte y centro de Quintana Roo, así como probables tormentas fuertes en las zonas oriente y sur de Yucatán. Para el resto de la región no se descartan lluvias también de diversa intensidad, que pudieran incluso estar acompañadas de actividad eléctrica, tome sus precauciones. De igual manera, por influencia de Michael, se espera oleaje elevado de 2.5 a 3 metros de altura en las zonas costeras de Quintana Roo y también de Yucatán, por lo que se le recomienda a la navegación marítima, estar al pendiente de los avisos de Capitanía de Puerto. Los vientos con fuerza de tormenta tropical de Michael se extienden incluso a los 280 kilómetros desde su centro, especialmente en su cuadrante este. Importante y muy relevante, como siempre le decimos, no lo olvide, estar al pendiente de los avisos oficiales que se estarán emitiendo a través de los canales oficiales de la CONAGUA y también del Sistema Meteorológico Nacional, que nosotros le proporcionaremos, por supuesto, a través de nuestra página México News Network y también de nuestras redes sociales. Y justamente hablando del tiempo, vamos a ver qué nos depara para el resto del país. ¿Cómo estará el pronóstico del tiempo? Vamos a verlo. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, un nuevo sistema frontal se aproximará e ingresará al noroeste y norte del territorio nacional. La zona de inestabilidad con potencial ciclónico cruzará la península de Yucatán, se asociará con una corriente de vientos máximos que generará un fuerte flujo de humedad, mientras que la otra zona de inestabilidad con potencial ciclónico seguirá acercándose al Golfo de Tehuantepec. La corriente en chorro afectará al noroeste y norte de México, lo que ocasionará una corriente de vientos máximos con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Chihuahua y Coahuila. Los sistemas meteorológicos mencionados en interacción con la abundante entrada de humedad por ambos litorales, en estabilidad atmosférica, provocarán tormentas muy fuertes a puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en Coahuila, Veracruz, Puebla, Guerrero, Tabasco y Campeche. Mientras que Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Glascala, Ciudad de México y Morelos, recibirán intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes. Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco y Colima pronostican lluvias con intervalos de chubascos y lluvias aisladas en los estados de Baja California y Baja California Sur. En la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 21 grados centígrados y mínima de 11. En Guadalajara, una máxima de 26 y mínima de 15. En Guerrero, una máxima de 27 y mínima de 17, mientras que en Veracruz se prevé una máxima de 29 y mínima de 25 grados. Altas temperaturas se esperan en Yucatán, pues el termómetro llegará a los 23 grados y descenderá a una mínima de 22. Finalmente, en Quintana Roo, se espera una temperatura de 29 grados centígrados como máxima y una mínima de 25. Con información de Valeria Tenorio desde la redacción México News Network. Definitivamente ya se siente un poquito más de frío. Si usted vive en la Ciudad de México, salga con su chamarrita porque así se va a sentir fuerte el frío. Vamos a más información. Hace apenas ocho días se lo anunciábamos. Este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Y del que tanto se ha comentado en los últimos días, muchas voces a favor, pero otras muchas también en contra. Tratando de entender si realmente hay beneficios para nuestro país. La noticia naturalmente, bueno, se vio reflejada en las monedas de México y también de Canadá. Ambas con ganancias después del anuncio del acuerdo. El peso probablemente goce un periodo de estabilidad de ahora en adelante, que eso es una muy buena noticia. Pero son muchos los temas del acuerdo y miles de páginas con detalles que comprenden todo lo que cambió. Y también valorar si el Telecán pues era mucho mejor. El canciller Ruiz Videgaray señaló que el acuerdo Estados Unidos-México y Canadá, USMCA, por sus siglas en inglés, es complejo con más de 30 capítulos, pero es muy bueno para México. En sus propias palabras dijo textualmente, es un acuerdo muy positivo, preserva la libertad del libre comercio para América del Norte y la integración de las tres economías y nos da también mucha certidumbre a los trabajadores y empresas mexicanas. Así lo dijo. Además, sostuvo que el acuerdo es un logro para México y lo notable ante el mundo es que México, bueno, ha actuado como un solo equipo entre el gobierno saliente y también el gobierno entrante, presentando un solo frente. Y afirmó que es un proceso que aún no termina, ya que la última palabra la tendrá el Senado de la República, por lo que viene lo más importante, que es la discusión y ratificación en el Senado. Por su parte, el secretario de Economía, Idelfonso Guajardo Villarreal, acudió a la Cámara de Diputados, donde informó que a partir del 29 de noviembre se dará ya la firma de acuerdo Estados Unidos-México y Canadá de parte de las autoridades de estos países. Y afirmó también que el documento final, bueno, pues será firmado por el presidente aún, Enrique Peña Nieto. Otra noticia que dio y seguramente seguirá dando de qué hablar es la postura del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, Salvador Cienfuegos, en el sentido de legalizar la producción y uso de amapola con fines medicinales. Ya hay voces a favor, como algunos académicos de la UNAM, quienes opinan que esta postura es congruente al ser los soldados quienes enfrentan una lucha contra el narcotráfico, pero, bueno, pues no se han logrado los resultados esperados. El coordinador del proyecto de investigación bioética pragmática, Ricardo Noguera Solano, consideró atinado el planteamiento del secretario de la Defensa Nacional de que esta medida ayudaría a mejorar la seguridad. El investigador de la UNAM expresó que la legalización no será la solución inmediata al problema de seguridad, pero sí mejorará las condiciones en el estado de Guerrero, ubicado como principal productor. Y muchos estados también, ¿eh? En tanto, el director de la Facultad de Filosofía y Letras, Jorge Linares Salgado, señaló que la legalización de la producción de amapola permitirá que los productores pues tengan acuerdos con farmacéuticas y no al narcotráfico, sentando las bases para cerrar el mercado ilícito. Se acerca cada vez más la fecha para que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador tome posesión de su cargo. Y en toda fiesta, bueno, pues hay invitados y muchos ya empezaron a confirmar o incluso a disculparse, como el caso del presidente Donald Trump, quien ya dijo que no podrá asistir a su toma de protesta. Sin embargo, el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que otros funcionarios de alto nivel de Estados Unidos sí asistirán a la ceremonia. Indicó que ya está confirmado su asistencia el primer ministro de la República Portuguesa, Antonio Costa, el vicepresidente de Estados Unidos de América, Mike Pence. Informó también que estarán participando los presidentes de Perú, Martín Vizcarra Cornejo, el de Salvador, perdón, el del Salvador, Salvador Sánchez Serén, también el de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, el de Guatemala, Jimmy Morales, así como Felipe VI, rey de España, y Miguel Díaz Canel, presidente de los Consejos de Estados de Cuba. Asimismo, Lenín Moreno Garcés, presidente de la República de Ecuador, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión de Economía para América Latina y el Caribe, y Rebeca Grinspan, secretaria general iberoamericana. Altos funcionarios en ese toma de protesta. Y mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador continúa su gira de agradecimiento y esta semana le toca al sureste. Karen López tiene todos los detalles. Karen, muy buenos días. Durante la campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador prometió que de ganar las elecciones para la presidencia de la República, volvería a los estados para dar las gracias a la gente por su confianza. Derivado de esto, el largo recorrido comenzó desde el 17 de septiembre en Tepic, Nayarit, donde reconoció que hará todo lo posible por cumplir las promesas de campaña, con todo y que la situación del país quizá no permita cumplirlas por completo. La gira que continuará todo octubre y finalizará el 28 de noviembre, dos días antes de su toma de protesta como presidente de la República, llega ahora al sureste mexicano, en la que López Obrador inicia su recorrido en los tres estados que conforman la península de Yucatán, así como Tabasco. López Obrador iniciará su recorrido por esta zona del país, en Cancún, Quintana Roo, el próximo 11 de octubre, en donde se prevé que tenga una reunión con el gobernador del estado, Carlos Joaquín González. Al día siguiente visitará Mérida, Yucatán, en donde tendrá una audiencia con el gobernador Mauricio Vila. El 13 de octubre, el próximo presidente de México irá a Campeche, donde primero visitará al gobernador Rafael Alejandro Moreno, para después reunirse con los mandatarios de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas, para hablar sobre el proyecto del Tren Maya. La gira cierra el 14 de octubre en Tabasco, donde se verá con el gobernador Arturo Núñez y concluirá así su estancia en esta zona del país. En las reuniones que el presidente electo ha tenido a lo largo y ancho de México, ha escuchado las inquietudes que tienen los nacionales, que en distintas zonas han expresado su necesidad de combatir los principales males que afectan al territorio, la corrupción, la impunidad y la pobreza. Para México News Network, Karen López. Gracias Karen, y justamente hablando de Andrés Manuel López Obrador, este fin de semana circularon en redes sociales fotos del presidente electo asistiendo al hospital para su consulta, para después de haber asistido a la ceremonia en conmemoración al movimiento estudiantil del 68. De inmediato las imágenes se viralizaron, pero López Obrador explicó que acudió al cardiólogo para realizarse su revisión de rutina y lo dejó muy claro que se encuentra en muy buen estado de salud. Y escuche usted estas noticias, siempre nos gusta compartirlas porque México ponen en alto el nombre de México y es que estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, bueno, obtuvieron en primer lugar en las categorías Mejor Idea Mecánica y Creatividad, así como también Diseño Mecánico en el concurso internacional de diseño Robocon 2018. La justa de robótica que se realizó en el Instituto Tecnológico de Tokio en Japón contó con la participación de más de 60 competidores de China, Japón, Corea del Sur, Singapur, India, Tailandia, Estados Unidos y México. En un comunicado, el Instituto Politécnico Nacional también informó que Sergio Delgadillo Marín y Dulce María García de Luis, estudiantes ganadores pertenecen al taller de robótica de esta escuela en la unidad Zacatenco y cursan el noveno semestre de Ingeniería de Control y Automatización. Los jóvenes diseñaron, construyeron y pusieron en funcionamiento a Land Robot y Sky Robot. Delgadillo Marín trabajó con los jóvenes de China, Japón, Singapur y Tailandia para construir un robot que realizará tareas como recolectar pelotas de un contenedor y depositarlas en otro. Explicó que su participación consistió principalmente y básicamente en diseñar y construir los mecanismos de uno de los dos robots que usaron durante la competencia y la manipulación del Land Robot. Dulce García se unió a un equipo conformado por alumnos de Japón, India, China, Singapur, quienes crearon justamente estos robots. La estudiante mexicana estuvo involucrada en la electrónica y también en la programación de ambos los participantes del instituto. Bueno, pues contaron con la asesoría del fundador y responsable del taller de robótica, Juan José Muñoz César, quienes aseguraron que ambos Politécnicos se prepararon durante seis meses en programación, control de motores, diseño conceptual, mecánico, electrónico, software y hardware de robots. Hablando de escuelas y estudiantes, otra buena noticia, crece el número de universidades que mexicanas son reconocidas a nivel internacional. Gerardo del Rivero nos informa. Escuchemos. De acuerdo con el ranking mundial británico de Times Higher Education 2019, la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, forma parte de los 17 mejores centros de estudio de México, mientras que a nivel latinoamérica ocupa la posición número 26 y en el plano global la 913, cifras que sitúan a la institución por primera vez dentro de la edición británica. En total, son cuatro las universidades mexicanas que aparecen en la lista. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de Querétaro. A nivel nacional, el TEC de Monterrey y la UNAM encabezan el listado, seguidas de la Autónoma de Querétaro y la UAM, mientras que a nivel latinoamericano, la Universidad Estatal de Campinas de Brasil, ocupa la posición número uno, seguida de la Universidad de Sao Paulo y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, respectivamente. A nivel nacional, el TEC de Monterrey y la UNAM encabezan el listado, seguidas de la Autónoma de Querétaro y la UAM, mientras que a nivel latinoamericano, la Universidad Estatal de Campinas de Brasil, ocupa la posición número uno, seguida de la Universidad de Sao Paulo y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, respectivamente. El ranking de The Times Higher Education 2019, utilizó 13 indicadores de rendimiento cuidadosamente calibrados, con el fin de proporcionar un cuadro comparativo completo y equilibrado, en los que se incluyeron las opiniones de estudiantes, profesores, líderes universitarios de la industria y el gobierno de más de 1,250 instituciones educativas de 86 naciones evaluadas. Con información de Gerardo del Rivero, desde la redacción México News Network. Gracias Gerardo, excelentes noticias en el ámbito educativo, hay que seguir impulsando a los jóvenes. Pasamos a otros asuntos, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo lanzó un nuevo informe sobre la potencia y el rendimiento del sector turístico. México aparece en cuatro lugares entre los 10 países con mayor crecimiento absoluto en turismo en los últimos siete años. China, Estados Unidos y la India ocupan los tres primeros lugares en el nuevo ranking de potencia, que combina el crecimiento en los últimos siete años en la contribución del turismo al Producto Interno Bruto, el gasto de visitantes internacionales, el gasto en turismo nacional y la inversión de capital. El informe del Consejo Mundial de Viajes describe también clasificaciones de potencia y rendimiento que muestran a los países que tuvieron más éxito en el crecimiento del sector turismo en todos los ámbitos. Utilizando los datos de impacto económico anual de este organismo, este nuevo informe clasifica el desempeño de 185 países en el último periodo de siete años, combinando cuatro indicadores, contribución de viajes y turismos del PIB, gasto de visitantes internacionales, gasto en turismo nacional e inversión de capital en turismo. El informe incluye dos clasificaciones. Primeramente, el ranking de potencia, que analiza los países cuyo sector turístico creció más en términos absolutos en los últimos siete años. Y bueno, estos países son los que impulsan el crecimiento de viajes y turismo. Los diez primeros países también en este ranking son, primeramente China, después Estados Unidos, seguido de la India, México en el cuarto lugar, Reino Unido en el quinto, España en el sexto, en la posición número siete, Turquía, ocho, Canadá, en la novena posición, Indonesia, Australia en el número diez y Emiratos Árabes Unidos en el último lugar. Mire, cerquita de las diez de la mañana se nos abre el apetito y cerramos este noticiario con una nota digna de chuparse los dedos. ¿Le gusta a usted el mole? Bueno, pues ponga mucha atención. San Pedro Atocpan es uno de los barrios mágicos de la Ciudad de México dentro de los límites de la delegación Milpa Alta. Dicha comunidad cuenta con un legado cultural y gastronómico que reluce año con año durante su fiesta más importante, la Feria Nacional del Mole. Se trata de una festividad con tanta relevancia que también trasciende como una de las más importantes a nivel nacional y cómo no serlo si todo en esta feria es en torno a uno de los manjares más legendarios e importantes de la gastronomía mexicana, me refiero a el mole. Para este 2018 a la Feria de San Pedro Atocpan arrancó ya el 6 de octubre pero se prolongará hasta el 28 de este mismo mes. Esta feria lleva en el nombre su grandeza pues el mole es un manjar culinario que tiene sus orígenes en tiempos prehispánicos y que hasta nuestros días se utiliza en un sinfín de platillos típicos de la cocina mexicana. San Pedro Atocpan es uno de los lugares con la mayor producción de mole en el país, de hecho el 60% de la producción nacional es justo de este lugar maravilloso. De esta forma durante los días de la feria arriban productores y también expositores de estados como Oaxaca, Puebla, Michoacán, Guerrero y Estado de México. Usted podrá encontrar toda una gama y diversidad de moles, además podrá disfrutar de juegos mecánicos, expoventa de artesanías, eventos culturales y deportivos, además de jaripeos. Antes de despedirnos, bien importante, el día de hoy, a esta hora más o menos, ofrecerá un informe Andrés Manuel López Obrador sobre la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, además de presentar el programa Sembrando Vida. El futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, informó que se dará a conocer los detalles sobre la consulta de la nueva terminal aérea, ya que el pasado 4 de octubre López Obrador señaló que el informe contribuirá a que la población, bueno, pues esté mejor informada para participar en la consulta sobre esta construcción. Estaremos atentos, por supuesto, de lo que transcurra en este anuncio. Esto ha sido todo, yo soy Mari Carmen Vélez, les agradezco que hayan seguido esta transmisión, les recuerdo que pueden visitar nuestras redes sociales y también seguirnos a través de ellas, navegar en nuestro sitio mexiconewsnetwork.com para conocer más información sobre México y el mundo. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles, los invito a desde la redacción aquí en Guitara Raw con información local. Hasta la próxima.